Y lo que se produce es una colisión, es una contradicción. Leyes que te indican que en el momento en el que existe, o en el que se encuentra una persona en situación irregular, indocumentado, que lo que tienes que hacer es ponerlo en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía y aplicándole la ley, en este caso de extranjería, pues tendría que ser repatriado a su lugar de procedencia y tienes otra ley que te dice justamente todo lo contrario, que estás obligado a empadronarle siempre y cuando, siempre y cuando que tenga una documentación fehaciente, es decir, que exista un documento, y ese documento es el pasaporte, en donde se identifica y puedes demostrar la titularidad de la persona, porque desde luego hasta el momento tampoco se puede pretender que con un ticket de avión se puedan empadronar las personas. Hay jurisprudencia en ese sentido también que la he traído. Pero usted tiene obligación de empadronar. Luego, además, avisa usted a la policía y que sean otros órganos, judiciales en este caso, los que expulsen, pero usted me parece que no tiene por qué incumplir la ley, aludiendo a una colisión de leyes. No hay colisión de leyes, oiga, me parece a mí. Lo que sí hay es falta de respeto a veces a los derechos humanos, me parece a mí. Y no me quiero poner excesivamente tópico con esto, pero lo hay. No, no es nada tópico, Fernando. Yo por apuntear algo que tú has comentado, Carlos, los militantes del Partido Socialista catalán, en este caso, que están en representación del PSC en el Ayuntamiento de Vica, han sido desautorizados no solamente por la Generalitat, sino también por los órganos del partido. Y en relación con la polémica de Torrejón y del Partido Popular, a mí me parece que el Partido Popular está haciendo algo que no es serio. Porque si algo ha dicho el alcalde, lo ha dejado, lo ha deslizado, si hay una norma, hay una orden aprobada, por cierto, en el año 1997, cuando el señor Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, que obliga taxativamente a todos los ayuntamientos a empadronar a todos los inmigrantes, sean regulares o irregulares, esa es una norma y una orden aprobada por el Partido Popular. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente, lo que está ocurriendo es que el Partido Popular trata de gobernar, aún convirtiendo este país en un país que es... o intentar convertirlo en un solar. Yo creo, sinceramente, que no se puede atizar o tratar de atizar al gobierno con la insolidaridad y con el intentar, bueno, pues de alguna manera atacar al gobierno con el eslabón más débil de la sociedad que más necesita nuestra ayuda. Pedro. Bueno, en este sentido, matizar. Yo creo que he dicho al principio en mis palabras que estas normas de empadronamiento son obligadas tanto para españoles como para no españoles. Es decir, no es una norma de empadronamiento que esté ideada para frenar la llegada de inmigrantes. En absoluto. De hecho, el 20% de la población de Torrejón son inmigrantes. No existe ningún problema. Hay una sana convivencia. Y creo que, además, somos un ejemplo a seguir por muchos municipios. Ahora bien, yo sí que entiendo que hay un conflicto normativo. Y me remito a la ley de edificación. La ley de edificación dice que, de hecho, además, ha sido el propio Ayuntamiento de Madrid quien ha manifestado que va a explorar esta vía del ratio de 20 metros cuadrados por habitante, que es un contrasentido. Lo que no podemos es estar obligados a empadronar a todo el mundo y nosotros no nos estamos obstaculizando en absoluto el empadronamiento. No estamos obstaculizando el empadronamiento de determinadas personas en vuestro Ayuntamiento. No estamos obstaculizando el empadronamiento en absoluto. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que no se pueden recortar derechos fundamentales para las personas, como puede ser el acceso a la educación y a la sanidad. Y en ese sentido, alcalde, yo lo que le digo es que cuando usted está impidiendo el empadronamiento de estas personas, está impidiendo el acceso de estas personas a esos servicios esenciales. Y eso es insolidaridad. Y eso es azuzar la llama de la xenofobia. En este sentido, hay tantas sentencias que dicen lo mismo como que dicen lo contrario. Yo tengo sentencias del Tribunal Constitucional en donde dice que no se genera ningún derecho por el hecho de que una persona esté empadronada. Esto no genera un derecho añadido ni tampoco resta ninguna prestación de ningún servicio.